Música Música Por lo mismo, también nos la podemos llevar a la melancana No hay ningún problema Pero por lo que llegamos a la confusión ¿Por qué se dan a la fuga? Si no, me quemen a nada Oye, pues me estoy diciendo sincera A la defensa por ahí No sabes que... Esa es mi međa que ha sido unaFuda Te cago en la policía, la policía Y se le da la policía, acaso Y en la manera de cómo llegas ¡El arma de puta! ¡El arma de puta! ¡El arma de puta! ¡El arma de puta! Yo me sé quién es la señora, me estoy siendo sincero.